Buenos días, Álvaro Cruneda es mi nombre. Es la primera vez que soy invitado a hacer una charla TV. Es mi primera vez, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, mi presentación titula, o se titula, Chile necesita un héroe. Es una pequeña historia, es una pequeña historia de motivación. Es una pequeña historia de oscuridad y de luz, si podríamos llamarlo de alguna manera. Y comienza cuando yo tenía, debe haber sido cinco años o seis años. Esta es una foto muy antigua, claramente de otra época. Y ahí estoy yo. Como pueden ver, desde que era muy chiquitito, yo ya tenía una cámara en mis manos, tras mi cabeza. ¿Por qué una cámara? Bueno, lo vamos a descubrir hacia el final de la presentación. Pero ahí estoy yo. Estoy yo, tal vez de una manera inconsciente, con solamente cinco o seis años, ya visualizando el mundo a través de un encuadre, de una cámara, de un aparato tecnológico. Desde muy chiquitito la tecnología, la imagen, siempre me llama la atención. Tal vez como los amigos que están acá, tras las cámaras. Y ahí está mi hermano, mi hermano menor, con un micrófono, bueno, era un cepillo de dientes, la verdad, pero haciendo como que está con un micrófono cantando o algo así. Ahora él hace stand-up comedy. De alguna manera esta foto es una premonición de para dónde íbamos finalmente en nuestras vidas. No sé si alguien ubica esta imagen, no le suena. La historia sigue así. Más o menos a los ocho o nueve años, vino a dar a mis manos por primera vez un VHS con la película El resplando, de Shining, de Stanley Kubrick. Gracias. Y ahí pasó algo, ahí sucedió algo, ahí pasó algo en mi cabeza, porque vi la película, que claramente me encantó hasta el último plano. Para el que no la ha visto no voy a decir qué hay en el último plano. Bueno, ahí dice, ¿qué pasó? Y finalmente me di cuenta que por allá iba lo que a mí me gustaba. Me gustaba el cine. Empecé a darme cuenta que el cine era una cosa que me empezó a apasionar. Y me empecé a devorar los cazafantámas, los de insituar esas películas que muchos, tal vez que tenemos más de 30 años, vimos. Y me di cuenta de la importancia del cine como una situación icónica. El cine crea íconos, crea personajes memorables, personajes entrañables. No voy a preguntar cuál es la película favorita, porque muchos tienen una película favorita. Películas que incluso los han marcado. Pero sí nos empezamos a acordar de personajes. El cine es tan potente que incluso podemos llegar en las conversaciones a diario a citar frases de películas y son parte de nuestro, ¿cómo decirlo? De nuestra cultura propia, ¿no? Todo comienza con un sueño. Claro, son 9, 10 años, yo era simplemente un niño, pero yo ya tenía una visión de qué es lo que yo quería. Me gustaban las cámaras, me gustaba el cine. Por lo tanto, mi sueño era hacer una película. ¿Cómo no? Hacer una película, una primera película, con todo lo que eso implica. Con la ignorancia dentro del rubro. ¿Cómo se hace una película? ¿Qué hay que tener para hacer una película? Yo tenía dos cosas que yo sabía que me iban a servir. Las ganas y una cámara. En realidad la cámara no servía, porque era una cámara de fotos. Era una tontera, ¿no? Pero quería, quería hacer una película desde que tenía 10 años. Y por eso probablemente estoy de pie acá, contándoles que ese sueño de 10 años tiene un final, ¿no? ¡Qué espanto! Bueno, he cambiado un poco. Ese sueño estuvo ahí, oculto, la película, ¿no? La película, siempre hacer la película. Y claramente seguí el instinto. Me hice la manera de poder estudiar comunicación audiovisual. Estamos hablando del año 95, 96, 97, donde estudiar comunicación audiovisual era extraño. Yo soy alumno del Instituto Nacional y mi destino era ser o abogado o doctor, ¿cierto? Y cuando le dije a mi mamá, quiero estudiar comunicación audiovisual. ¿Qué es eso? Me dijo. ¿Qué estás hablando? Hubo una, no quiero decir una pelea, pero hubo una pequeña pugna de, mira, esto es la comunicación audiovisual. Tú ves Marrón Glacé, la teleserie, ¿no? Te encanta, te encanta Marrón Glacé. Bueno, eso lo hacen comunicadores audiovisuales. Marrón Glacé, directores, sonidistas, bla, bla, bla. Pero, pero qué tonteras, me dijo. Tú deberías ser médico. Y mi papá, un hombre sabio, me dijo, en realidad tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Tienes que ser el mejor. Pero dale, ¿quieres ser comunicador audiovisual? Dale, dale, yo te apoyo. ¿Cuánto cuesta? Y estamos hablando de 1995, ¿no? Donde pagar 300 mil pesos, 400 mil pesos. Era mucha plata. No, no había manera. Bueno, de todas maneras, en el Instituto Nacional yo inventé un canal de televisión interno. Con mi buen amigo Marcelino Martínez, que está ahí. Periodista actualmente. Y hicimos un canal, un canal bien casero, ¿cierto? Un poco amateur. Pero, finalmente, resultó. Hicimos un canal a punta de VHS. Y resulta que el rector del Instituto Nacional lo observó y dijo, Usted, señor Pruneda, tiene talento para esto de la cámara. ¿Qué quiere estudiar? Comunicación audiovisual, obvio. Perfecto, yo le voy a ayudar con una beca. Y me becó y pude estudiar comunicación audiovisual pagando cero. Oportunidad. Maravilloso. Y ahí viene el primer paso, ¿no? Ahí viene como el primer punto de quiebre de decir, Oye, de repente no es tan imposible, no es tan descabellado, si efectivamente empiezas a buscar la ruta. El lema del Instituto es el trabajo todo lo vence. Labor ovnia vence. Claramente trabajábamos mucho en esa época con esto. Qué espanto. Con esto de equipo rudimentario. Pero alguien lo vio, ¿no? Alguien lo vio. Alguien importante lo vio. Y dijo, este muchacho está trabajando. Bueno, démosle una oportunidad. Y bien. ¿Qué pasó? Estudié comunicación audiovisual. Y estaba ese sueño, ¿no? La película. La película. Está dando vuelta la película. Terminé de estudiar. Me fue bastante bien. Entré a trabajar a un trabajo que no me agradaba mucho, la verdad. Empecé a darme cuenta que el mundo de la comunicación audiovisual y de la televisión no es siempre alegría, luces, risas. Hay turnos largos. Hay trasnoches, hay cargar equipos para todos lados, aplicarse los dedos con el trípode y cosas que a mí más probablemente le ha pasado. Le ha pasado. Pero resulta que el lugar donde yo estaba trabajando no era de mi total agrado. No me gustaba de todo porque no tenía un buen jefe. No había un líder en esa productora. Había un jefe, un patrón. Que actuaba como un patrón. Y eso me empezó a violentar un poco. Había una hora de entrada y no había hora de salida y no había maquinaldo y no había bonificaciones por logro. Y comer rápido, que hay que entregar esto. No me gustó mucho. Yo empecé a decir, por aquí no va la cosa. Pero sucedió que en esa ruta de esos cinco años más o menos que trabajé en una productora donde no me gustaba mucho, encontré mucha experiencia y encontré muchos personajes. Y empecé a vivir la vida del trabajador que se arriende a un departamento, que tiene que pagar las cuentas, el agua, la luz, qué sé yo. Y te vas dando cuenta que empiezas a trabajar para vivir, que no estaba tan mal en mi caso porque yo me apasionaba. Pero yo quería hacer una película. No quería estar detrás de un escritorio editando cosas que no eran mías. Yo quería hacer mi película. Así que me puse a escribir. Empecé a escribir por ahí por el año 2007, debe haber sido 2008. Un pequeño guión de un cortometraje. Ese guión, al cabo de unos años, estamos hablando de 2003 a 2014, harto rato, terminó transformándose en un guión de largometraje. La increíble metamorfosis de Juan Pérez. ¿Y quién diablos es Juan Pérez? Se preguntarán ustedes. Juan Pérez, Juan Pérez. Un chileno común y corriente, con deudas, con un mal trabajo, con un jefe que no lo trataba bien. Con sueños de querer ser algo más. O sea, finalmente Juan Pérez era yo. Me di cuenta en la ruta que no solo era yo, que había muchos Juanes Pérez dando vueltas por ahí. Y dije, bueno, aquí está mi guión. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Puedo hacer una película o un largometraje? Desde el conocimiento de cero, ¿no? De cómo hacer un largometraje. Y empecé a averiguar. ¿Cómo es hacer una película en Chile? Y fui a ver con una persona, una directora de arte muy reconocida en el ámbito nacional, que no la vamos a mencionar, ¿no? ¿Para qué? Pero lee el guión, lo evalúa, tiene una reunión conmigo y me dice, el guión está muy bueno, Álvaro. Es una muy buena película. Pero está muy difícil. Hay explosiones, hay accidentes, autos dándose vueltas, departamentos volando. No se puede hacer. Y si lo quisieras hacer, te va a costar, y me lo dijo, 200 millones de pesos. Hay algo que no has entendido. Le dije, esto es independiente. Yo no soy una gran productora con millones. No tengo 200 millones. Entonces me dijo, entonces no se puede hacer. ¿Han visto ese...? Hay unos memes que hay por ahí de... Cuando te digan que no lo puedes hacer, ¿cierto? Siéntate y mira cómo lo hago. Me sentí así. Pero ¿cómo no se va a poder hacer? Y ahí me acordé de... No se pueden decir que era bato, ¿no? Pero bueno, ni como a su hijo por ahí entre medio... ¡Nada, es imposible! ¡Nada! Ni una cuestión. Ni una cuestión es imposible. ¿Se acuerdan? Y yo dije, pero ¿cómo no se va a poder hacer? Si querer es poder, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué pasó? Le dije, bueno, gracias por tu tiempo. Gracias por analizar. Gracias por decirme que no lo puedo hacer. Ha sido un cable al guerra. Que te vaya bien. Adiós. Y dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y encontré la manera. Tenía una cámara que no era... No es la mejor cámara. Es una cámara de antigua. Yo miraba estas cámaras ahora que hay acá, que son bastante mejores que las que yo pude conseguir. Pero es una cámara que le tengo mucho cariño. La negra. Me costó mucho tener esa cámara y le tengo mucho cariño. Y es una cámara ahí nomás, pero he sabido sacarle muy buen partido. Muy buen mono, entre comillas, como decimos. La mejor imagen que se le puede sacar a esa cámara. Y dije, ya, ok, voy a ocupar esta cámara. Un trípode y un micrófono. No necesito más. Así de sencillo, ¿no? Así de simple. ¿Cuándo? Bueno, ¿cuándo? Si yo estoy trabajando, ¿no? Yo también soy profesor, hago clases. Perfecto. Vacaciones de invierno. Hay dos semanas para filmar. Sí. Es decir, la risa, ¿no? Dos semanas. Está enfermo este tipo. Porque quería hacer una película en dos semanas. Chiquitito. ¿Con quiénes hacerlo? Bueno, soy profesor de comunicación audiovisual, de diseño, de fotografía. La cantidad de chicos ávidos de tener una experiencia y de decir, oye, perfecto. Si tienes algo, invíteme. No importa que no me vaya, invíteme. Yo quiero ver cómo se hace. Así como cuando yo estudiaba, ¿no? Yo también, invítenme a lo que sea, a lo que sea. Yo quiero ir a ver cómo se hace. Bueno, junté a buenos amigos, exalumnos, algunos que eran alumnos aún, y los dije, los voy a llevar. Chicos, esto va a ser, allí va a haber sangre. Esto, vamos a hacer una película en dos semanas. Y todos, ¡eh! Bueno. ¡Vamos! La, claro, la energía era más grande que la realidad. Porque en realidad yo decía, oh, una película en dos semanas. Bueno. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Y recordé que yo tenía un jefe patrón que no me gustaba, y encontré esa diferencia entre jefe y líder. El líder no es el que anda gritando órdenes, ¿no? El líder es el que lo sigue porque le creen. Porque el líder está tan convencido de lo que va a hacer, que la gente le cree. Y yo estoy tan, estoy, digo, bueno, estaba en ese momento, tan convencido que se podía hacer, que me creyeron, todos me creyeron. Y me siguieron. Entonces, o triunfamos, o nos caeríamos todos a un foso, pero bueno, íbamos juntos. Hay una cosa importante, creerle a las personas. Cuando alguien me dice, profe, yo puedo hacer lo que usted me diga, hay que creerle. Porque de verdad tiene las ganas, creer el poder al final. Bueno, es el empático, ¿no? Finalmente todos tenemos diferencias y hay que saber adaptarse a eso. Estar seguro, muy seguro. Cuando tú ves que tu líder titubea, tú también titubeas. No, este gallo no está seguro. No. A veces estaba todo en llamas, estaba todo quemando. Y yo, está todo bien, chicos, está todo bien, vamos, 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 vamos. Y me creían. Aprender a resolver, a resolver, a resolver, hay que resolver. No hay que ser parte de los problemas, hay que ser parte de las opciones. Y en este caso, claramente estamos hablando de cine, tener la película clara. Yo la película, a modo de guión, ya la tenía armada en mi cabeza, así que fui exactamente lo que había que hacer. En nuestras tomas, tras cámara, hay solamente dos bloopers, dos errores. El resto solo salió todo en una toma y bien hecho. Tiene que ser, tiene que ver con ser inteligente, ¿no? Con saber usar bien los recursos, usar bien el tiempo y planificar. Hay que hacer lo que tenemos que hacer cuando hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Es así de sencillo. Y pasó, llegó el día y empezó a correr el reloj, había 15 días, ¿no? Y empezamos a jugar, en serio, este juego de hacer una película. Diga, puedo decir que fueron los 15 días más espectaculares que tanto yo como la gente que me acompañó pudo vivir. La experiencia de hacer una película es realmente impresionante. Hay un amigo allá en la esquina, camisa amarilla, no sé si lo ubican, la cara le suena. El primer amigo que me dijo, yo creo en esto, me encantó tu guión, quiero ser Juan Pérez, fue Gustavo de Serra, el guatón de la foto. Ahí está. Y le dije, pero Gustavo, este es un guión dramático. Y me gustó con cara de, ¿qué me estás queriendo decir? Es que yo soy actor, pues me dijo. Sí, pero eres el guatón de la fruta. Y ahí dije, hey, momento, si Brian Cranston, el papá de Malcolm in the Middle, pudo ser Walter White, ¿cómo Gustavo de Serra, el guatón de la fruta no va a poder ser Juan Pérez? Vamos, juguemos. Gracias a Gustavo. Gustavo, ojalá podés escuchar mis palabras en algún momento. Él fue el primero que dijo, te creo, vamos, el primero. Y bueno, vivimos 15 días espectaculares. Entonces, pudimos sacar un primer acercamiento, un primer afiche, que se llamaba, obviamente, la metamorfosis de Juan Pérez, pero el llamado era, Chile necesita un héroe. Con la ayuda del amigo acá, proyeccionista y amigo del volumen, súbale al video, por favor. ¿Les voy a mostrar algo? Póngale. Le invitamos a conocer a Juan Pérez, un chileno promedio que está aburrido de las deudas. Aburrido de su jefe. Salgo en el nombre de gigantes. Aburrido de la delincuencia. Exacto, igual que usted. Se quedó pegado el video. El aburrido. Sea testigo de un viaje hasta lo más profundo de la decadencia y la locura. Gustavo Becerra, en un papel nunca antes visto. La increíble metamorfosis de Juan Pérez. Porque Chile necesita un héroe. Yo soy un héroe. Que no se ve un héroe. Bien, bueno, el video corrió más lento que el audio. Pero son cosas que pasan. Es una, solamente a modo de paréntesis, es una cámara de nivel formato bajo. Pero le sacamos el jugo. O sea, se ve, la película se ve muy bien. YouTube, la increíble metamorfosis de Juan Pérez. Tráiler número 3. Es este, para que lo vean bien corriendo. Aquí en el PC parece que quedó medio, me faltó Rami. Mira, ¿qué pasó? Este sueño de un niño con una cámara fotográfica se transformó en esto. Se transformó en prensa. Se transformó en festivales internacionales. Festivales internacionales. Los hemos nominado, seleccionado y estamos ahí con esos laureles. Esos laureles que son, ¿cierto? Una maravilla. ¿Qué puedo sacar de esto? Porque se me está acabando el tiempo. Nunca rígues que alguien te diga, esto no, no, ¿qué estoy hablando? Esto no se puede hacer. Nunca, jamás. Las cosas sí se pueden hacer. Es cosa de tener la voluntad. Querer. Si tú quieres, puedes. Hay, obviamente, pero, problemas, pero... ¿Por qué no? Rodéate de gente buena. Fundamental. Visualiza un objetivo y además actualiza. Porque los objetivos también van cambiando. Tú tienes una meta y de repente llegas y tienes que tener nuevas metas. Tienes que limpiar eso. Empatizar. Ser líder. No ser jefe. No sea jefe. No sea patrón. Se le toca mandar en un grupo o ser el director. No sea patrón. No sea tonto. Líder. Líder. No grita a los cuatro vientos sus fracasos. Eso de estar diciendo, ay, es un día pésimo y nada sirve en Facebook. No sirve de nada. Pregúntese siempre, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar en cinco, en diez años más? Yo quiero, de aquí a unos 20 años más, ganarme un premio Oscar. Estar en el Teatro Coda que en Los Ángeles con un Oscar en la mano. Habría que dar el primer paso y este es mi primer paso. Mi primera película. Espero lograrlo. Tengo una gran ayuda. Camila Atre que está ahí, mi señora esposa. No hay manera de fallar si tenía un partner al lado. Ahí está mi padre. Gracias. Y para terminar, Superman, Christopher Reeve, que todos sabemos cómo pasó de Superman a una cosa un poco más complicada. Dice, un héroe es una persona común y corriente. Encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de obstáculos abrumadores. Siento que tanto mi equipo de trabajo que creyó en mí y yo, somos héroes. Somos héroes del cine independiente. Logramos hacer algo que nos dijeron no se puede hacer. Hicimos algo que costaba 200 millones de pesos. Lo hicimos. Está con premios, con reconocimientos internacionales. Faltan los premios en Chile. Pero bueno, nadie es profeta en su tierra. Muchas gracias y queden un buen día. Gracias. Gracias.